Que bule banda como estan? Espero que estén teniendo un excelente dia Porque hoy es viernes, viernes de vlog VLOG Como ya lo vieron en el titulo Hoy hablare sobre lo que La felicidad o porque me hace feliz Que es feliz? Y les diré porque escogí este tema Porque en Facebook ya esta de moda Escribir lo que me hace feliz O porque Algo asi sin pinches Soy feliz Si, lo soy Yo soy feliz Tu lo eres Hoy hablare sobre lo que a mi me hace feliz Sobre bueno si Generalmente lo que a mi me hace Ser feliz Lo que me llena ese sentimiento de felicidad Este, pues Comenzamos Y pues la primera cosa que me hace ser feliz Es este, poder hacer videos A ustedes en Youtube Y que ustedes lo vean Y le den like, suscribirse Y por favor, tengo 5 Vamos por los 10 La segunda cosa que me hace ser feliz Es este, tener dinero Para comprar asi Para comprar mis gorras Porque como soy pobre Yo las tengo que comprar Nadie me las compra Yo las compro con mi dinero Y pues si no Y por si no lo han visto A mi me gusta traer mucho gorras Porque es algo de estilo Es algo que esta bien hecho Y pues a mi me gusta Antes me las ponia asi Antes me las ponia asi Bueno asi me quedan Yo estoy guapo Con cualquier mamada que me ponga Que pedo Que pedo Que pedo Dame las galletas La tercera cosa que me hace ser feliz Es este Tener un celular Tener Whatsapp Y tener el taquino Asetera no Es ese tener mi celular Es un Galaxy Samsung S3 Mini Pues si lo vendo para Asetera no Es este Es algo muy hermoso tener celular Porque pum 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 Puedes hablar que nadie Estar en Facebook al mismo tiempo Pues me encanta tener celular Pues ahorita me lo quitaron Y yo lo agarro a escondidas Y pues Perdón mamma La cuarta cosa Que me hace ser feliz Es este Tener un dia asi como esta hoy Nublado Es este Es tener un dia asi nublado Porque Y que llueva No asi Que ni pueda salir Porque pues como tengo que ir a las pedras Pues Ya saben este Taxi Ay Ay Pues lloviendo Me gusta que llueva asi En la mañana Para poder asi O asi de eso de las 2 y 3 O 2 y 5 de la tarde Para que poder este Osea Tener ese olor a Tener ese olor a Como a pasto recién mojado Pasto recién cortado Y eso Eso me hace feliz Como que es oxigeno nuevo Así Y eso me hace ser feliz La quinta cosa Que a mi me hace ser feliz Es este Poder Llegar a mi casa Y que este solo A mi lo que me hace ser feliz Es este Poder llegar a mi casa Y que nadie este asi como que se va a mi viaje O O salieron a alguna parte Y llegar a mi casa Pues este Que ya tengan la comida Claro pues hay que comer Hay que llevar la guachota Para tu Ese Si Es este Poder llegar y que te diste Y que te dejen la comida Porque cuando llegas Llegas estresado Y llegas así todo Que es lo siguiente ¿Se gustó la palabra que yo lo cortaría aquí? Oye Y no Cuando esto solo Este Te preparas tu comida Te calitas las tortillas Te vas por el chesco De medio litro De 6 barros Y pues este Y ya llegas a tu casa Empiezas Ya a poner todo así Tu sillón Ahí donde te acuestes Te siento No sé Y pongo la música A todo volumen Y tu estás comiendo Y Y haciendo como Fufrurufu Así que Como que Estás comiendo Y cantando Es algo hermoso La séptima cosa que a mí me hace ser feliz es poder tener ese permiso, esa confianza de mis papás que pueda salir los viernes y sábados porque pues es algo bello salir en tres semanas es algo aburrido porque es la tarea, es algo bien poder salir y compartir con otras personas, compartir con la sociedad en vez de estar encerrado en tu casa, es algo hermoso, es algo... hermoso chico, que se le puede hacer al barrio, un muerto, otra cosa que me hace ser feliz es este, es este, tener un editor de video, es tener la vida, por por que si en la vida no eres nadie, no es en serio este, este mundo me hace ser feliz poder vivir un día más así, darle gracias a ti, eso me hace ser feliz pues te despertaba un día a la mañana a las 7 a la mañana a lo mejor no, no. Mecho amotato. Así, aspecto, despertar en la mañana y poder saber que voy a ver a mis amigos, a mi familia y al vago que está en la esquina de mi casa, porque él es hermoso. Una cosa que a mí me hace ser feliz es poder tener, no sé si saben, o si ya me conocen así de personalmente, un dato interesante de mí, ya sé que estoy pasoncito, hinchadito por esto, estoy mal, no sé si ven, pero mi complexión es así como panzón, gordito, panzón, algo, algo delicado, no sé si ven, yo estoy así, y pues este, aunque me veo así, pero pues a mí me gusta los deportes, lo que más me gusta es el skate, el skate es algo hermoso, porque te pones tus audífonos, vas patinando así por la calle, así te vas por otros lados y empiezas a saber a la gente la verdadera sociedad, la patineta es algo hermoso, pero también a mí también me gusta lo que también, no sé si han visto mis brazos. A mí también me gusta eso de la bike, eso de la bici, saltar, nadar en la calle con tu surf, soy surf, y es que los deportes favoritos del mundo, y pues este, ese del BMX está bastante chido, y también a mí lo que me hace ser feliz o me da ese sentimiento de felicidad, es este, estar en la calle así con tus compas y este, y que empiecen a decir, hey, hey, juntate para los estafos, va tú, júntate para el chile, va tú, júntate para el chile, va tú, y pues tú así como eres pobre, pues no tienes dinero, ¿verdad? pero, júntate para el chile, va tú, y pues tú así como, tengo dinero, sí, lo tengo, y te revisas los bolsillos así, fuá, ay, ay, y te revisas los bolsillos así, bueno, yo no traigo, pero, yo no traigo, ¿verdad? pero si te encuentras 20 barros en tu bolsillo y es bastante chido, te da esas emociones, no hay un pobre, no hay un pobre, no hay un pobre, no hay un, no hay un, no hay un pobre. Por hoy espero que se les haya gustado el video, es de manita arriba, suscribirse a la parte de aquí abajo, pero que de todos modos va a haber cualquier parte de, cualquier botón, por cualquier parte de la pantalla que generalmente lo pongo aquí arriba, y pues espero que comparten el video, se suscriban a mis redes sociales, Twitter, Facebook, MySpace, Vine, Instagram y etc. a la mierda que encuentran ahí en internet, ahí estoy, estoy, Metaflog, MySpace, Messenger, y pues esto es todo puro y verdad, lo veo en la siguiente semana.